Tú, mi gran amor, y yo tu eterno enamorado, sé que habrá dolor, ay cuando te vayas de mi lado, tengo que entender que tú te irás. Hola Marianita, feliz cumpleaños, felices 15 años, que este año recibas muchas bendiciones de parte de Dios, espero que este día sea todo lo que siempre soñaste, que disfrutes mucho junto a toda tu familia, tus amigos, las personas que más quieres, te deseo lo mejor de lo mejor, que todos tus sueños se cumplan, sigues siendo esa chica tan especial, tan alegre y tan dulce que todos conocemos, me alegra mucho haberte visto crecer durante todos estos años, recuerdo cuando te conocí que eras tan chiquita y ya tienes 15 años, me alegra saber que existen personas tan hermosas como tú en este mundo, que siempre tienen una sonrisa en la cara y de verdad nunca pierdas eso, nunca pierdas ese ánimo interior que siempre llevas dentro, que Dios te ilumine, que te dé mucha sabiduría para tomar todas las decisiones y que este año solamente tengas cosas lindas. Y te mando un abrazo gigante, espero verte muy pronto, un beso. Hola Marianita, que tengas un 20 cumpleaños, te queremos mucho, te cumplan mucho, mucho, mucho. Mariana, buenos días, te estamos felicitando el día de tu cumpleaños, necesito que cumplas muchos, que te prepares muchos, que sea buena persona como lo es, que siga así, necesito que viva mucho más para que me saquen buenas canas, tengo hartas y espero que venga Palmira para montarla en la camioneta atrás, pues a escondidas de su papá y de su mamá. Y de la abuela. Mariana, feliz cumpleaños, un abrazo desde acá y que sigas siendo así, una bella persona como eres. Un abrazote grande, te queremos mucho, chao. Chao. Hola Marianita, ahí vamos a entonar una canción para que cantemos, vamos a festejar con emoción tu cumpleaños, vamos a decirle con amor que la felicitamos. Marianita, feliz cumpleaños, te mando un gran abrazo, te quiero mucho, te recuerdes. Mira a los papás que vean, que ven la liga. Hola Marianita, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que pases un lindo día, que tu familia te dé muchos besos y abrazos, y que lo pases muy rico, te quiero mucho más. Hola Marianita hermosa, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre, que pases un día maravilloso, que te consienta mucho, que te dé muchísimos regalos, princesa en el corazón, siempre te llevo aquí. Te mando muchos besos y muchos abrazos, que disfrutes tu día. Hola muñeca, feliz cumpleaños, que Dios te colme de bendiciones, así no te veamos todos los días, te recordamos y te llevamos en nuestro corazón. Te amo, chao, feliz cumpleaños. Hola Mari, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te quiero mucho. Marianita, feliz cumpleaños, que pases un día lleno de bendiciones, y que todas tus metas se hagan realidad. Hey Mariana, feliz cumpleaños, espero que tengas un buen día hoy, y muchas gracias por ser un buen amigo para mí, una buena amiga de Nick, y una hermosa, 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 hermosa. Te lo mereces, un buen día. Este mensaje es para Mariana, te queríamos desear un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y que cumplas muchos, muchos más, y que te disfrutes esos 15 como nunca. De aquí para adelante se te pasa la vida, muy, muy, muy rápido. Un beso, te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Que disfrutes. Gracias Mariana. Hola Marianita, espero que este día estés pasando muy dichosa al lado de toda tu familia, y todos los que te queremos. Espero que cumplas muchos, muchos años de vida, que mi Dios te bendiga, te amamos demasiado. Marianita, te quiero mucho, un beso y un abrazo. Chao. Hola mi niña hermosa, hoy en este día, mi amor, un día tan especial en tu vida. Hoy hace 15 años, llegaste a este mundo amor para darle felicidad a esta familia, para llenarnos de felicidad a todos, a tus papás, a tus tíos, a tus abuelos, cuando llegó esa princesa hermosa a esta familia. Y hoy, mi amor, estás cumpliendo 15 años, y comienzas una etapa nueva en tu vida, mi amor. Acabas con tu niñez, prácticamente se puede decir así, y comienzas a ser una mujercita ya. Espero, mi vida, que todo lo que te proponga en esta vida, mi amor, se te cumpla. Eres especial, eres divina, amor. Te amo demasiado, mi Mariana. Y quiero que todos los días de tu vida sean felices, mi vida. Que el Señor te proteja, que te ayude a crecer todos los días más. Que seas una buena niña, que sigas como hasta ahora. Eres lo más lindo que tenemos en esta familia, mamacita. Estamos orgullosos de que estés con nosotros, y vas a estar siempre, toda la vida, mi amor. Espero algún día verte, toda una profesional, verte que cumplas tus sueños. Y te queremos demasiado, Marianita. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa, mi flaca linda. Siempre lo serás, mi vida. Te amo. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Eres la pinceañera más hermosa de este mundo. Te quiero desear lo mejor en este día. Que estés rodeada de tus amigos, de tu familia. Quien te quieren tanto, quienes han sido cómplices de tus aventuras. Han sido parte de tus alegrías y tristezas, de este camino que has tenido que recorrer. Hoy dejas atrás una etapa para comenzar otra nueva en tu vida. Te quiero muchísimo. Sabes que siempre podrás contar conmigo y llevo en mi corazón. Hola princesa, de corazón estoy contigo celebrando tu cumpleaños. Que disfruten esta etapa con mucha responsabilidad. Sabes que siempre puedes contar conmigo. Te amo infinitamente. Le mando muchos besos y espero poder ir a disfrutar tus días allá con ustedes. ¡Me cumpla mucho más! Hola mi Marianita, mi ética, mi corazón, la reina entre seis príncipes. Se llevó un momento tan esperado, tus quince años. Un día para celebrar y darle gracias a Dios por tu existencia. La vida va abriéndose poco a poco para ti un camino. Pero vive el momento con responsabilidad. Disfruta mucho de esa edad maravillosa. Que nunca te falte el amor, la comprensión, el deseo de superación. Que te lleve a alcanzar todas tus metas propuestas. Para orgullo de tu familia, feliz como tú siempre lo dices. Son los deseos de tu abuelita Holguita que te ama. Aquí quería mostrarte cuando llegaste, cuando estabas tan pequeñita y llegaste, para estar rodeada de esos seis hombres tan hermosos. Aquí ya también un poquitico más grandecita. Y aquí este marranito que lo he tenido hace mucho tiempo, echándole todos los días una monedita para el día que se llegaran tus quince. Ya es el momento de abrirlo. Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón, Marianita. Que seas muy feliz, tu abuelita, que tanto te amo, Holguita. Hola Mari. Así que, wow, no sé dónde empezar esto. There's so much to say, because we've been through so much, Mari. We've had some crazy memories, some good memories, bad memories. But I'm so happy that I got to spend those times with you. These eight years have been so crazy. Like, you're 15 already, and I remember you were eight years old with your little bangs and your little curls, like right there. That was one of our earliest pictures, Mari. And, wow, it's just, we've changed so much together. And I wouldn't have wanted to change or spend these eight years with anyone else the way I spent it with you. Like, you have so much kindness in your heart, and you're such a great person. You're always there when I need you, and I always have so much fun when I'm with you. Like, every time we're together, there's always a new story that I get to tell my mom. And she's always like, you guys are so crazy, and she's right. And I guess we are a dynamic duo. And I love you so much, Mari, and I'm so happy that I get to call you my best friend. Te amo. I used to call you Marianita, but you're already big. Que tengas un feliz cumpleaños, que cumplas muchísimo más, y que Dios te siga bendiciendo con muchos, muchos, muchos años más. Feliz cumpleaños. Este mensaje es para Mariana Alejandra Moreno Dávila, como yo le digo, por motivo de sus 15 años. Estamos muy contentos de hacerlo, porque siempre es una niña especial para nosotros, amiga de nuestra hija. Queremos que siga siendo esa niña feliz que eres, contenta, que siempre tiene motivo para reírse, que siempre está alegre. Y deseamos que como el diito tiene esa señorita que ya pronto vas a ser, nunca cambie esa forma de ser. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Hola, Mariana. Feliz cumpleaños. Te queremos mucho, que tengas un feliz cumpleaños. Te queremos. Te deseamos un muy feliz cumpleaños. Dios te bendiga hoy y siempre. Que sigas así de linda, de especial, de super juiciosa. De inteligente. Esperamos que tengas un día súper maravilloso. Ya eres toda una señorita. Muchos besitos. Chao, Mariana. Feliz cumpleaños. Marianita. Él es la reina de la casa. Él es la única mujer en medio de todos sus primos. Y por lo tanto seguirá siendo la reina y seguirá siendo la niña para nosotros por siempre. Hoy, con 15 años, tenemos que dar la cara a la vida como con mayor responsabilidad, con dignidad. Y vas a seguir siendo orgullo para nosotros y ejemplo para muchas personas. Porque tienes la suficiente capacidad y inteligencia para conseguir y para hacer lo que tienes que hacer. Te deseo que pases un gran día. Que cumplan muchos, pero muchísimos años más. Que disfrutes mucho tu fiesta y la reunión con toda la familia y con los amigos. Mariana, mi mayor deseo hoy día de tu cumpleaños es que todos tus deseos y metas se logren cumplir. Alcanzando una inmensa felicidad. Te quiero mucho, mi amor. Hola, Marianita. Un beso, un abrazo gigante. Te queremos mucho. Deseándote lo mejor ahorita en esta nueva etapa de tu vida. Que te lleguen demasiadas bendiciones. Que sigas siendo una niña y una hija excelente, como lo ha sido hasta ahora. Del orgullo para tus padres. Te queremos mucho. Eres parte de nuestra familia también, como una hija. Vamos a pedirle mucho adiós para que te ilumine por un lindo camino, como siempre lo has hecho. Y para que todas tus metas que tienes, propuestas de ti en adelante, se te cumplan. Te queremos mucho. Te deseamos lo mejor. Sabes que de corazón vamos a estar siempre contigo. Y que en cualquier momento va a ser bueno y propicio para celebrarte tu día tan especial. Hola, Mariana. Mi hermosa. Estoy aquí para enviarte un saludo de cumpleaños. Te deseas muy feliz. Esos quince, lo disfrutes al máximo. Seas siempre una buena niña. Te quiero mucho. Un abrazo enorme. Todo mi corazón para ti. Happy birthday, Mariana. Mariana, we want to wish you all the joy, grace, and happiness. May all your dreams come true. Happy birthday, Mariana. Happy birthday. Happy quince. Happy 15th birthday, princess. I wish you nothing but the best for these upcoming years. Please know that you can always count on me. Mommy, I hope you're enjoying your day. Hopefully, you go ahead and make the best for your future. You know, we spoke about your personal goals and your career goals. And being 15 doesn't come with, I guess I can say, turning 15. It's going to come with a lot of responsibilities. I mean, you still have a little bit to go for high school, so make sure you make the best of it. Make the best memories that you go ahead and can. I love you with all my heart. And you will be forever my little knowing. Hey, little girl. Happy 15th. As we sit here all today and celebrate your birthday, I want to let you know that I'm very proud of you. Like I always tell you, you're my favorite cousin for a reason. And I'm very proud of the young woman that you're becoming. And I'm also very excited to see what the future holds for you. And, you know, just know that you can count on me and any of your family and friends. Have a great day. And I love you. Hello, little Mariana, or my little Effie, as I like to call you. Happy birthday. Congratulations for reaching this milestone in your life. 15 years is a wonderful age for a girl. You know that it's a transition to becoming a woman. I think that it's important for you to know that for me, as well as for your entire family, we're absolutely proud of the woman that you are becoming. You're a wonderful young lady. And I'm very, very excited to see how you continue to develop. How your life continues to move forward. I want you to know that you can count on all of us. You can count on me to always be there for you, for whatever you need in life. And I hope you enjoy today. Enjoy your family. Enjoy your friends. Enjoy the moment. Time goes by very quickly. So I think it's important for you to really cherish every single one of these moments. Mariana, I'm here with your little puppy, Toby. I just want to wish you a happy 15th birthday. I love you with all my heart. Even though you're annoying at some times. But we still love you. I wish you the best of luck this year. Kisses to you, girl. Today, on your 15th birthday, I wish you unimaginable joy and endless happiness surrounded by the ones who love you the most. I've watched you growing into a smart, kind, and thoughtful daughter, sister, and friend. Although 2015 is a milestone, it does come without a responsibility. You are young enough to make mistakes, but old enough to learn from them. Know that you can always count on me, and I will always be there for you, even at Parent Teacher's Conference. I love you like a little sister that I never had, Edward. Hola, mi nieta linda. En este día tan especial para ti, quiero desearte mucha felicidad. Que pases un día lindo en compañía de esos seres queridos que tanto te aman. Tus padres, tus hermanos, tus amigos. Deseo que se cumplan todos tus sueños y tus anhelos. Te deseo una vida llena de felicidad, de prosperidad, de bienestar. Que Dios te guarde y te bendiga siempre. Te quiero mucho, hija. Hello, my favorite cousin, Mariana. I just wanted to wish you a happy 15th birthday. I hope you have way more, Allah. I hope you have a blessed year, and I love you very much. Happy birthday. Mariana, I'll give a good day today, because today is your day, Ari. I want to start off saying thank you for the invitation to your party. I appreciate everything that you've done for me. I just want to say happy birthday, and I hope you have a really good day and a really good year. And there will be many more to come. And hopefully, I'll be there for the other years to come. Thank you for being my friend. Thank you for being on my side. God bless you, and I love you, girl. Happy birthday, Mari. You're like a best friend to me. I love you so much. And I am so, so blessed to have you in my life. I remember that we started being friends because of my sister. And we were talking about someone we won't name. But you have done so much for me. And I am so grateful to have you by my side always. You're like a best friend to me, your sister. Like I said, I am so grateful. I love you. I hope you have an amazing day, amazing year. And I hope to be in your life for many, 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 many other years. Happy birthday, Mari. I hope you have an amazing 15th birthday, and I cannot wait to spend it with you. I'm so happy we've got to be friends, and I can't wait to make many more memories with you. Don't kill anyone driving and party hard. Love you. Happy birthday, Mari. I love you so much. And I'm so happy that we met, even though we weren't that close last year. I love all the memories we made. And I'm so happy that we've got to be as close as we are. And I can't wait to make more memories with you. Please stay off the road and have a great day. Love you. Happy birthday, Mari. I hope you have a wonderful day today, because today is your day. I remember the first time I met you, which was on accident. I remember you sent me a snap saying, what was it, that if I was moving to schools, and that was recently when I moved to schools, and I was like, yeah, but I don't know you like that. And she was like, oh, I think I got the wrong, David. I was like, yep, I think you do. And then from there on, we started talking more. But the only reason we bonded more, pretty much, was because of Bad Bunny. I remember sending a snap of me singing Bad Bunny, and you're like, oh my god, I love Bad Bunny too. And then from there on, we started actually being friends. Because, like, I've had so many good memories with you ever since. I mean, not ever since, but from me trying to push you into the water, trying to push you into the water, or you trying to hit me with the rubber band. But yeah, I'm, what's it called? So, I'm happy or glad that I can call you as a friend, or as a good friend, or can count as you whenever I need help. And, like, you can count on me too, because that's what I'm here for. But still, you've always been there for me ever since I needed help, pretty much help, I guess you can say. But yeah, thank you so much, and have a really wonderful birthday. Happy birthday, Maddie. So, today's your day. Today, you're turning 15, and you have womanhood ahead of you. So, make sure you make the right choices, and do everything for the right cause. Thank you for always being there for me, no matter what. I know that you're the person I can talk to. I can date back to the day that we were all at SEMTIS with Padre and Marcela, and we talked about what we love about each and every single one of us. Just thank you for being the person that has never changed on me, because you know from the past that I have friends that have changed on me, and the one person that hasn't. So, just thank you for being who you are, and don't change for anyone, no matter what. Thank you, Tati, for making her the person she is today. She's loving, she's kind, she's caring, and thank you for being the person that stuck by my side through the toughest times of my life with my mom and with my dad. Yeah, just pretty much don't change for anyone, because everyone who's here today loves you for who you are. Yeah, just enjoy your day. Don't let anyone ruin it, because you deserve it. So, besitos. I love you. Hi, Mari. I wanted to say happy birthday, and that I love you so much. And over the past two years that we've been friends, you've taught me so much. You've, like, made me into a better person. You've made me stronger. You've given me advice that no other person has ever given me. Like, because of you is the reason that I was happy at Slam last year, because I had nobody at that school. I literally had no one. And whenever I would cry or be sad or when I just needed someone, you would always be there to pick me up and, you know, give me hugs and sit next to me in class. And I really, like, grew a lot of love for you because of that. Our friendship means the absolute world to me. You're finally 15. Oh, my gosh. You're getting so old. But I really hope I can go to Sickles this year. I might transfer. So we can go to the same school again, because I really miss you. And I remember when I met you, I thought you were so gorgeous, because you are. And I thought you were funny, and you were just a really good person to be around. And I wish there was more people like you, because everyone needs a Mariana, you know? I just wanted to say happy birthday. I love you with my whole heart. And thank you for being the bestest friend I could ever ask for and being there for me. And I'm always going to be here if you ever need anything. Happy birthday. Happy birthday, Mari. Today is your special day. I love you so much. You have a nice, too-can spot in my heart. I love you so much. You're going to be crazy. Happy birthday, Mari. I love you so much. Even though we weren't friends, we were, like, enemies. I'm glad we got over that. And we're, like, best friends now. We're in Suffolkville. So, stay today. Happy birthday. Love you. Happy birthday, Mari. I can't believe you turned 15 today. That's crazy. We were just little 11-year-olds when we found each other. But I love you so much. Thank you for always being there. Thank you for always being my best friend. You mean everything to me. I hope you enjoy this very important year. And I wish you the best. Yeah, I'm home. Happy birthday, little girl. Just wanted to wish you a very happy birthday. And I wanted to also let you know that no matter how much times we fight, nor how much times we argue, I'm always going to be your big brother. I'm always going to be here for you, no matter what. Let's just enjoy this day with our family and our friends and for the people who love us. Just don't grow up on me, little girl. By the day you're growing up and you're becoming a different little lady, a more mature lady, a more responsible lady. And I'm very proud of you. And I love you so much, baby. Hello, mamacita linda. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Espero que cumpla muchísimos, muchísimos años más. Que Dios te siga bendiciendo. Espero poder compartir contigo muchísimo tiempo más. Y que no te me vayas a ir nunca de la casa. Porque yo me vine para acá cuando tenía 22. Pero yo quiero que usted esté aquí en la casa siempre, siempre. Porque no lo voy a dejar ir. Porque no lo voy a dejar ir. Porque no lo voy a dejar ir. Y entonces espero que no me den mucha lora. Y espero que no me pida muchos permisos y me diga que ya tiene 15. Y que ya puede salir. Porque acuerde que yo le dije a usted que era cuando tuviera 18. Que podía de pronto ir a la calle. Te amo mucho, mamacita linda. Y eso no me toca que repetírtelo mucho. Porque tú lo sabes. Espero también que ahora que tenga 15 me dé la sorpresa. De que va a correr conmigo. Yo espero verla corriendo conmigo un día. Y eso sería una alegría. Así sea malita o pataconcita para correr, no importa. Te amo, mamacita. Te amo y te deseo lo mejor. Ahora, no solo cuando cumpla los 15, sino de aquí para allá. Ya estoy averiguando con tu mamá para que nos vamos para Orlando. Porque te quiero llevar a Disney de cumpleaños, ¿ok? Te mando un beso grandísimo. Te amo muchísimo, muchísimo. Mi princesa, hoy hace 15 años me diste el honor de ser madre por segunda vez. Gracias por escogerme y permitirme ser tu guía. Sabes que te amo hasta el infinito, con virtudes y unos cuantos defectos. Pero no te cambiaría por nada ni por nadie. Tú y tu hermano son lo mejor que me ha pasado. Y si tuvieras que elegir una vez más, te diría sin pensarlo. Muchas bendiciones, mi señorita favorita, mi peluca más geniada. Disfruta esta nueva etapa de tu vida. Gózatela y vivela con plenitud. Solo te pido el favor que no me saques más cala. Ya tengo suficiente. Aquí voy a estar siempre para ti y con escopeta si es necesario. Te adoro, Mariana Alejandra Moreno. No. ¡Gracias! ¡Gracias!